Vámonico, César, Patricio, Ramón, Javier, Gabriel y Leo, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, Gabriel y Leo, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, Gabriel y Leo, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, Gabriel y Leo, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, Gabriel y Leo, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, Gabriel y Leo, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, Gabriel y Leo, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, Gabriel y Leo, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón. César, Patricio, Ramón, Javier, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, esto es el Grupo Con el Alma. César, Patricio, Ramón, Javier, esto es el Grupo Con el Alma. Están agradecidos, por supuesto, con todos por la buena onda, por estar hoy presente aquí, ¿no? Para nosotros significa mucho, después de tanto tiempo, reencontrarnos con los muchachos que pasaron por la banda, bueno, obviamente, como decía Jorge hace rato, tantas cosas que hemos vivido. Yo contento porque, después de tanto tiempo... no van a creer esto que están mis hermanos acá. Todos mis hermanos. Gracias por venir Gracias Lo amo a todos Y como cada noche Desde hace un año atrás Esta noche también se le dedico a mi mamá Que seguro está aquí presente Para un gran amigo de la banda también No nos vamos a olvidar, por supuesto no es que olvide nadie Seguidor Seguidor del grupo como siempre Y aquí está Como él puede, pero aquí está Quiero pedir un gran aplauso Para el señor Chavo Ontivero Que está en esa mesa Gracias Chavito Muchas gracias Muchas gracias por seguir Él es el papá de Nico El que toca la bata Gracias hermano Y comenzamos con los temitas viejos Con los primeros temas que hemos grabado El primer tema enganchadito que hicimos Le pertenece a Patricio Maidana Acá detrás mío Y estos son medio romanticones o no Nos podemos abrazar ahora A ver si les gusta No, 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 no No, 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 no Con tus ojos de esperanza y tu boca de al dolor Y esa forma de tratarme que movía mi interior Poco a poco, no, 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 no Encontrar la forma de escapar Para no verme llorar Y esa palma fuerte Poco a poco fui creyendo Que nacía una ilusión Que nacía una ilusión Y en mi boca ya sentía El gustito del amor Me enamoré de ti Me enamoré Y sé muy bien que no eres para mí Me enamoré de ti Me enamoré Y tengo que encontrar La forma de escapar Para no verme llorar ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos, Gabriel! Hoy recuerdo tu sonrisa Tu mirada me acaricia Y mi corazón me dice No te olvidaré Hoy mis ojos se humedecen Y mi boca se estremecen Recordando esos momentos Que no olvidaré Fuiste mía y solo mía Tú mi bella compañía Y perdona si una vez te lastimé Fuiste mía y solo mía Tú mi bella compañía Y perdona si una vez te lastimé Esa palma Tu mirada enamorada En mis sueños se enamorada En mis sueños se entregaba La pasión envuelta en fuego Como el viento entre las llamas Tú mi bella flor del aire Mi amor de primavera Mi amor de primavera Mi amor de primavera En mis sueños se enamorada Y dolor del aire Usted ni una vez te atrajo Y que desdobla sea Y que desdobla sea Y que desdobla sea En mis sueños se enamorada A la vez te la esperen Ahora sí, a variar, vamos. 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 Vamos. A variar, vamos. Una canción, a variar, vamos. ¿Dónde estaré, cuidando nuestro amor? ¡Vamos. ¡Vamos. Ahora sí, a variar, vamos. Hoy, a variar, vamos. Cuidando nuestro amor, cuidando, cuidando nuestro amor. ¡Vamos. 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 Vamos. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! que sopló un misterio y una flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su alma ¡Eh! 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 ¡Sí, señor! ¡Ahí va! ¡Esa! Cuando vos le enseñes a tus hijos la dulce canción que sopla al viento Sopla que sopla un misterio y una flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su alma ¡Eh, eh, 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 Es difícil abrir mis ojos si ya no verte Colore en la cama, aún sigue el tato Así es lo que hemos estado en mis sueños Deseando tenerte, no encuentro tu rostro Por más que trato, aún queda tu detrás En el rincón de la casa y en silencio Es que queda tanto espacio desde que no está Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Por que vuelvas Es que me llevo a perderte Jamás nunca vete Me llevo a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me llevo a perderte Jamás nunca vete Me llevo a aceptar Que lo nuestro ya se acabó A continuación de la casa y en silencio me lo dejó Es que queda tanto espacio desde que no está Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Es que me llevo a perderte Jamás nunca verte Me llevo a aceptar Que todo esto ya se acabó Es que me llevo a perderte Jamás nunca verte Me llevo a aceptar Que todo esto ya se acabó Jamás nunca verte Se acabó Jamás nunca verte Me llevo a aceptar Que todo esto ya se acabó Es que me llevo a perderte Jamás nunca verte Me llevo a aceptar Que todo esto ya se acabó ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Flavio! 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 ¡Vamos, Marcelo Caldón! ¡Vamos! 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 En cada lugar, en cada momento, te busco y no estás, por donde te encuentro, y no puedo más, con este dolor, con este delirio, me falta tu amor, y al parecer, soy un loco más, viviendo en un mundo, dejamos Gabriel, y no puedo más, me falta tu aire, me falta tu amor, y no puedo más, seguir persiguiendo una paz. Javier, esa palmita que se escuche, che, la familia Zolli perdió los doscientos. En cada lugar, en cada momento, te busco y no estás. Por donde te encuentro, y no puedo más, con este dolor, con este delirio, me falta tu amor, y al parecer, soy un loco más, viviendo en un mundo de imágenes. Y no puedo más, me falta tu aire, me falta tu amor, y no puedo más, seguir persiguiendo una falsa ilusión. Amor, amor, dolor, eso siento yo, en cada latido de mi corazón, y estás aquí, y qué hago yo, para entregarle a mi corazón. Amor, amor, dolor, eso siento yo, en cada latido de mi corazón. Amor, amor, dolor, eso siento yo, en cada latido de mi corazón. Amor, amor, dolor, eso siento yo, en cada latido de mi corazón. Amor, amor, dolor, eso siento yo, en cada latido de mi corazón. Amor, amor, dolor, eso siento yo, en cada latido de mi corazón. Amor, amor, dolor, eso siento yo, en cada latido de mi corazón. Amor, amor, dolor, eso siento yo, en cada latido de mi corazón. Amor, amor, dolor, eso siento yo, en cada latido de mi corazón. Amor, amor, dolor, eso siento yo, en cada latido de mi corazón. Amor, amor, dolor, eso siento yo, en cada latido de mi corazón. Amor, amor, dolor, eso siento yo, en cada latido de mi corazón. Amor, amor, dolor, eso siento yo, en cada latido de mi corazón. No puedo olvidar Tanto amor cubriendo mis heridas Con sombras que mueren al sol sin encontrar en ti Fue nuestro amor la razón de mi vida Un nuevo sol tu mirada en la mía Nunca el dolor comprendió su partida Soñándonos toda noche imagina Que nuestro amor sigue aquí Todavía oscurecido Si nosotros luna mía Llueve sobre mi corazón Lo que fue se llevó Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón Donde nace un amor Donde todo termina Llueve sobre mi corazón Lo que fue se llevó Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón Donde nace un amor Donde todo termina Sigue ¡Ahí va! Soñándonos toda noche Imagina Que nuestro amor Que nuestro amor sigue aquí Todavía Oscurecido Sin los dos Luna mía Llueve sobre mi corazón Lo que fue se llevó Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón Donde nace un amor Donde todo termina Ya no vuelvas Ya no vuelvas que hoy No hay perfume Ni flor Y otro amor Ya cierran a puerta Que yo dejé abierta Para tu corazón Llueve sobre mi corazón Lo que fue se llevó Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón Donde nace un amor Donde todo termina Llueve sobre mi corazón Llueve sobre mi corazón No vuelvas que se llevó Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón Donde nace un amor Donde todo termina Y se fue Gracias Muchas gracias Bueno Le vamos dando forma de final Están los dueños y listos ya Bueno muchachos Ahí van los pacientes Que también tienen participantes Y queremos darles un lugar Ahí te sí lo Me cantan juntos Puede ser Puede ser Leo Mándale ahí Un saludo para mi lado Para mi amor Para mi amor Para mi amor Para mi amor Cuñado Para mi amor Para mi amor Cuñado Para mi pétalo Por supuesto Hola Para mi hermano Mi hermano Mi hijo Para mi hierna Para mi hierna ¿No hay hierna? No, no Para mi pétalo Para mi pétalo Para mi mamá Para mi papá Para mis hijos Bueno, bueno Me toca a mí ¿O no? Papucha Para mi trébol Dice así, a ver Dice así Pétalo rosa Para mi estatua de la libertad ¿Y qué pasó? La que no tengo Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? El que no hace falta Dice, dice, dice Ese cariño Que te regalé Me lo devuelves En este momento Martín Todos los días Que te regalé Voy a pensar Que nunca lo viví Haciendo palmas ¿Qué te pasó? Si eras tan linda Casi un aquel Que cuando fui Veniendo en ti Se acabó Dice fuerte ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Vamos, sí, señora ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Es el cariño Que te regalé No me lo devuelves Es en este momento Con los días Que te regalé Voy a pensar Que nunca lo viví No me lo devuelves 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 You tend No me lo devuelves No me lo devuelves ¡Gracias por ver el video! 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 Que lindo fue soñar contigo Una ilusión que nunca voy No eres culpa que su amor no se envía Ahora que duermes, pero ya es tarde Llorarás recordando La cruz de la cruz para ti Lo que has hecho en mi corazón Llorarás recordando No eres culpa que su amor no se envía No eres culpa que su amor no se envía No eres culpa que su amor no se envía No eres culpa que su amor no se envía No eres culpa que su amor no se envía No eres culpa que su amor no se envía No eres culpa que su amor no se envía